Bienvenidos invocadores a este nuevo Actualizando, donde repasaremos todo el contenido que nos trae la versión 14.14, incluyendo el nuevo modo de juego. Además, conoceremos una nueva campeona poderosa y escurridiza, y llega un espectacular set de aspectos del escuadrón Animalia. Para celebrar, tenemos un par de sorpresas. Acompáñame, yo soy Crystal Molly y esto es Actualizando. Y como siempre, empecemos por el carril superior, con mejoras para Chogat, Jace y Zion, mientras Jax y Rumble fueron nerfeados e Irelia recibió un ajuste. Los buffs de Chogat, Jace y Zion buscan mejorar su juego temprano para que consigan ventaja y sean más útiles al final de la partida. A Cho se le aumenta el daño de su Q y E, a Zion se le aumenta el daño de su W, y por último a Jace se le aumenta el daño de su Q en forma de cañón. Irelia tiene picos de poder a lo largo de la partida, lo que la hace destacar en ciertos momentos, pero también enfrenta dificultades en otros. Para darle más consistencia, su crecimiento de daño de ataque por nivel se reduce, pero su pasiva ahora escala linealmente con cada nivel. Además, su ulti reducirá el enfriamiento de su Q, permitiéndoles más oportunidades para entrar y... hacer lo que hace una Irelia. Para la jungla, casi todos son malas noticias. En los nerfeos para Velvet, Kindred, Lilia, Nidalee y Zaira, solo Hecarim recibió un ajuste. Kindred estaba dominando las peleas uno versus uno contra otros junglas, y luego en el juego tardío se volvía más fuerte que cualquier acarreador. Para balancearlos, ahora su Q les da menos velocidad de ataque y hace menos daño, así que amigos de Kindred van a tener que jugar con más cabeza. Lilia es una campeona súper frustrante contra la cual jugar. Tiene tanta velocidad de movimiento que casi no le puedes pegar, y si llegas a atinarle algo, se cura casi todo. Para darle más chance a sus rivales, la pasiva de Lilia cura menos y su E hace menos daño. Y empecemos con las buenas noticias. Hecarim recibe una ayuda para sobrevivir en la jungla y limpiar los campamentos más fácilmente. Ahora tiene más vida por nivel y su E tiene mayor enfriamiento en niveles bajos, pero menor en niveles altos. Además, su W dura menos tiempo, pero cura más y tiene menos enfriamiento. Esto significa que podrás usar la W más seguido y será más decisiva en las peleas. En mid volvemos a tener un poco de todo. Hubo mejoras para Syndra y Zed, nerfeos para Corki y Brandt, y ajustes para Aurelion Sol. Aurelion Sol gana sus encuentros spameando su Q, ya que su bajo costo de mana y su gran daño le permite usarlo todo el tiempo casi sin pensar. En esta versión, la idea es mover de su Q algo de su poder y redirigirlo a otras habilidades. Así que ahora su Q cuesta más mana, tanto para lanzarla como para prolongar su duración. Por otro lado, su W tiene mayor rango y su E cuesta menos mana. Y por último, su ulti escala mejor con el poder de habilidad. Syndra, como la maga que es, depende mucho de sus habilidades. Actualmente tiene un enfriamiento muy alto, lo que la hace menos útil para el equipo durante peleas largas. Para ayudarla, su W y su E tienen menos enfriamiento, así que los acarreadores rivales tendrán que tener más cuidado con cómo se posicionan. Cuidado con esas orbes por todas partes. Zed es un asesino que no puede asesinar. Le pasa algo similar a Syndra, depende mucho de sus habilidades, pero actualmente no son tan poderosas, por lo que no logra hacer suficiente daño. Ahora su Q hace más daño y su E recupera una mayor cantidad de enfriamiento por cada rival que golpea. Prepárense, porque ese estet letal vuelve a la grieta. En el carril inferior, Smulder y Aphelios fueron mejorados, pero Tristana recibió un nerf. Tristana, a pesar de ser una tiradora, usa mucho sus habilidades en línea para empujar y además ganar enfrentamientos. El problema es que sus habilidades tienen un costo de mana tan bajo que las usan sin preocuparse. Ahora Tristana tiene más mana base, pero a cambio todas sus habilidades cuestan más. Además, su Q le da menos velocidad de ataque, así que ya no podrá simplemente spamear habilidades y habrá que ser más cuidadoso al farmear y al entrar con su salto. En los soportes solo hay un cambio. El poder de Emilio se centra mucho en su W y su E para potenciar aliados, pero no aporta gran cosa a los intercambios en la etapa de línea. Para balancear estas dos partes, su pasiva ahora hace menos daño según el daño de ataque de su aliado, pero su Q tiene menos enfriamiento y mayor rango. Además, si golpeas al menos a un campeón rival, se devuelve la mitad del costo de mana. Por otro lado, su W se mueve más lento y su E otorga menos escudo. Con estos cambios podrás usar Q para hostigar más a los rivales en línea y así poder salir dominante. Aurora es la nueva campeona del carril central que se destaca por un estilo de juego ágil con mucho movimiento entre las peleas. Para empezar, la pasiva de Aurora es clave. No hay límite a la cantidad de espíritus que pueden seguirte, así que intenta golpear a la mayor cantidad de enemigos posibles con tres ataques en las peleas. Su Q es su principal fuente de daño, perfecto para limpiar oleadas y hostigar a los rivales. Recuerda, cuanto menos vida tenga el rival, más daño hace, así que no la spamees, mejor espera el momento justo para usarla de nuevo. La W es crucial en las peleas, ya que se resetea después de cada asesinato, convirtiéndote en un escapista natural, de esos que pega y huye. Su E no solo inflige daño, sino que también te empuja hacia atrás. Esto puede ser vital para esquivar habilidades o escapar de emboscadas, permitiéndote posicionarte mejor en las peleas. Su R es donde las cosas se ponen más interesantes. No solo bloquea a los rivales para que no escapen, sino que te permite moverte libremente entre los bordes del círculo. Puedes entrar en las peleas, hacer daño y retirarte y esperar hasta que tus habilidades estén listas nuevamente para volver al combate. Aquí es donde te puedes poner creativo. Los objetos de poder de habilidad como Echo de Luden y Maldición de Liche son perfectos para maximizar su daño. Como vieron, esta versión trae de todo, así que vayan a divertirse que hay bastantes cosas que probar. Recuerden que aquí repasamos los cambios más relevantes, pero para que no se pierdan ningún detalle, no dejen de leer las notas del parche completas que están linkeadas en la descripción del video. Otra es el modo perfecto para poner a prueba tus habilidades de supervivencia. Aquí casi cualquier cosa puede acabar contigo, pero lo crucial es que los poderes se lanzan automáticamente. Tu único trabajo es moverte y esquivar todo lo que se cruce en tu camino. Suena fácil, pero no lo es. Hacia ya tiempo que Riot no introducía modos de juego PvE en League of Legends, así que trajimos al mismísimo Rioter desarrollador responsable de Horda para que nos cuente más detalles. Hola a todos, me llamo Eduardo Cortejoso, soy líder del equipo de nuevos modos de juegos dentro de League of Legends. Swarm en gran parte vino a la mente porque queríamos explorar PvE dentro de League of Legends de nuevo, que es una cosa que los jugadores nos han pedido por muchísimo tiempo. Entonces en realidad tomamos varios conceptos y nos basamos en un modo de juego que ha estado saliendo en los últimos años dentro de la industria, que son Survivor-like games. Sabiendo que venía Animal Squad y que teníamos una idea que se prestaba a eso, nos pareció bastante genial la idea de simplemente unir estos dos conceptos y formar Swarm. El mix de cute tecnología y el contraste entre los animales y los Primordians simplemente forma una identidad bastante única dentro de los universos de League of Legends, que para mí es una de las cosas más impresionantes de lo que hemos hecho en este proyecto. Construimos cuatro mapas y le pusimos todos los textures y assets y ese tipo de cosas y de repente, me acuerdo perfecto, fue el momento durante el desarrollo del juego que pasó de ser una idea que podría funcionar a esto, creo que tenemos algo aquí y los jugadores van a verlo también. Diría que Swarm está hecho para alguien que está buscando algo de novedad dentro de League of Legends en particular, que simplemente estamos creando un ecosistema dentro de League que es no solo de rankear o buscar un Atom, servir esa base de jugador que de repente ya no rankea tanto, pero sí quiere buscar algo más novedoso dentro de los universos y los personajes de League of Legends. Campeones favoritos para Swarm en particular, soy fan de Yasuo en gran parte porque puede hacer upgrades distintos, hacer knock-ups de enemigos y protegerme con una barrera de viento enorme y me siento bastante poderoso, soy un poquito un nerd, se me gustan los samuráis. Muchísimas gracias por las preguntas, espero que todo el mundo en Latinoamérica les encante el modo de juego, danos feedback, digan todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta, lo queremos todos, para en realidad entender cómo tratar de emocionarlos más en el futuro. Riot Katmus nos recomienda a Yasuo como su favorito, pero recuerda que tenemos 9 campeones disponibles para escoger, Jinx y Laoi, Yasuo, Briar, Seraphine, Aurora, Riven, Shaya y Leona. Además, te recomiendo que no solo te enfoques en subir las habilidades. Las estadísticas también son claves, es como subir de nivel en LOL pero sin comprar objetos, necesitarás resistencias y daño si quieres derrotar a estas hordas interminables de bichos, hay que pensar muy bien el armado porque aquí no hay vuelta atrás. Se trata de un modo de juego muy estratégico, rápido y muy divertido, y entre tanta novedad llegan nuevos aspectos increíbles. Seraphine se transforma en una majestuosa paloma de batalla con todas sus animaciones completamente renovadas. Su baile incluye música funk del futuro tan pegajosa que no podrás parar de espamear su baile. Las habilidades de Seraphine están llenas de efectos de luz y música, pero en donde mejor se luce es en su definitiva y con sus habilidades cargadas que la hacen extender sus alas hacia la victoria. Yumi sigue la temática cibernética con animaciones y efectos de sonido futuristas que la hacen ver espectacular. Los efectos visuales de sus escudos y su definitiva brillan con esta nueva temática. Además, viene con una versión prestigiosa que añade detalles dorados y haciendo que Yumi parezca enteramente hecha de cristal. Aurora debuta en la grieta con este aspecto que la transforma en una amenaza digital con sus nuevas animaciones cibernéticas. Su definitiva crea un ciberespacio de locos, haciendo de Aurora una verdadera pesadilla para sus enemigos. La estética de Conejo de Batalla la hace ver inocente, pero nadie sabe lo que estará tramando realmente. Las plumas de Shia se ven más afiladas y letales que nunca con su nuevo aspecto cibernético. Sus efectos visuales le dan una nueva vida a este personaje, que se ve impresionante al desaparecer con su definitiva en una ráfaga de efectos digitales. El estilo de Murciélago le queda increíble. Miss Fortune Conejita Guerrera es ascendida almirante con esta nueva versión legendaria de su aspecto, y ahora se ve más imponente que nunca. Los efectos de sus habilidades se han mejorado con Conejos Mazopees y una paleta de colores diferente que intimidará a la grieta con su nueva autoridad. Por último tenemos a Velvet y Rek'Sai, que toman formas cibernéticamente salvajes, que aunque primitivas en apariencia son tecnológicamente aterradoras. Las animaciones y efectos visuales de Velvet y Rek'Sai las transforman en verdaderas amenazas del futuro. Sus nuevos aspectos te harán verlas con otros ojos, como bestias futuristas implacables. Como ven, yo no podía quedarme atrás porque esta temática me encanta. ¿Qué opinan del espectacular cosplay de Serafín que llevo hoy puesto? Pues es la obra del talentoso Twin Cosplay, a quien pueden seguir para ver más de sus trabajos. Y ya vestida apropiadamente para esta ocasión, ahora hablemos de... ¿Esperen? Oigan, ¿qué está pasando? Está todo... ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Aquí Serafín. Los primordianos han liberado sus hordas. Nos superan en número. Necesitamos toda la ayuda que podamos encontrar. El mundo está en juego y Latinoamérica no es la excepción. Esto es un llamado de la comandante Serafín. Afilen sus garras y prepárense para la batalla contra los primordianos. Sabemos que son demasiados y... ¡Qué huelen rarito! No importa cuántas veces tengamos que derrotarlos. Con cada victoria nos haremos más fuertes. Jugadores de la TAM, únanse a mí en esta lucha. Porque hoy tenemos un enemigo en común y nosotros somos la última esperanza. Unidos lograremos dominar el tiempo necesario a los primordianos para así liberar las recompensas para toda la comunidad de Discord en Latinoamérica. Este es el llamado de la comandante Serafín. ¡Cambio y fiera! Pues ya oyeron. Hay que mantenernos juntos en esta lucha épica. Únanse al Discord para enterarse de todas las sorpresas y no perderse ningún detalle. Para nuestra sección de Esports tenemos a un experto para ponernos al día. ¡Bienvenido, Abdiel! Gracias, Molly. La hora del show está de vuelta nuevamente porque después de un descansito nuestra LLA regresa aún más emocionante porque a partir de ahora se comienza a definir quiénes serán los cuatro clasificados a playoffs. Aunque Movistar R7 e Izuru se mantienen a la cabeza, los demás equipos han prendido motores y no piensan dejarlo fácil. Prueba de ello es que Six Karma finalmente logró reventar el nexo enemigo en el empate ante Leviathan, que por cierto fue el partido más largo de esta clausura, con una duración de casi 47 minutos. Además de la ventaja de las primeras selecciones, el lado azul sigue siendo margen de victoria ya que el 58.3% de los equipos del Blue Side ganaron sus partidos. También vimos movimientos en la tabla de KDA con Onflik, rebasando a Vini y colocándose como el jugador con mejor rendimiento junto a SEO y el propio brasileño. Kane y José de Odo también aparecen en este ranking. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, me acaban de decir que la comandante Serafín nos ha dejado una instrucción muy importante y es que debemos estar atentos a los canales oficiales el próximo miércoles. Uy, me suena a muchas sorpresas, así que no se lo vayan a perder. Y con esto me despido, queridos invocadores, que ya tengo ganas de irme a jugar Horda. Vienen muchas cosas nuevas y sorpresas, así que sigan pendientes de nuestras redes. Yo soy Crystal Molly y esto fue Actualizando. 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 Actualizando.